Bien, perdón, como habéis visto ni me movíos que me han llamado del trabajo Y tenía que coger la llamada Así que venga, vamos a seguir De todas formas creo que en breve Pararé y seguiremos mañana Porque ya se está haciendo bastante tarde y tengo que cenar y todo todavía Este tiburón no vendrá para acá, ¿no? Estoy viendo, ¿eh? Bien, chatarrilla por aquí Comida, comida, comida Para cuerdas Vamos a seguir cocinando Vamos a beber agua Que con la charla del teléfono Vamos a comer de esto ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda? La caña por ahora la puedo soltar Por ahora no me hace falta Vamos a crear cuerdas Y vamos a seguir ampliando un poco más la barcazaro Ahí Vamos a enganchar aquí Ahí está, ¿le puedo hacer la red primero? Sí Vamos a colocar primero la red aquí Lo seleccionamos Y como veis, cada vez vamos teniendo más Vamos recogiendo cosas Sin esforzarnos mucho Así que Esto vamos a colocarlo aquí Vamos a hacer cuerda Y vamos a seguir colocando tablones Me he quedado sin cuerda Seguimos cocinando Vamos a beber agua Conseguimos cocas Tenemos cosas Esquerda como esto viene bien para las cuerdas cuerdas, maderas una chatarra una caña de pesca la voy a dejar aquí semillas podemos hacer cuerda ese viene para acá eeeh reparar vale vamos a recoger seguimos haciendo cuerda vamos a seguir ampliando esto un ítem, dos ítem otra cuerda uy la bebida y esto para cocinar pues sabéis que me voy a hacer otro de estos de bebida y así no me tengo que preocupar de del agua este lo vamos a colocar en esta parte por ejemplo escuchado algo ¿cuerdas? cuerdas voy a crear un vaso vamos a hacer un vaso poner aquí vamos a recuperar cuerda podemos ampliar esto un poquito más de la otra tengo bastante madera pero bueno, nunca viene más lo que necesito son cuerdas voy a tener que hacer otro para madera otro de estos aquí por ejemplo y aquí vamos a ir metiendo madera voy a tener un montón estos dos voy a meter aquí para cocinarlos como esto es muy de agua, el cierre es blanco ahí viene la cuerda madera por aquí vamos a crear las dos que faltan y vamos a empezar a hacer algo nuevo vamos a hacer algo nuevo vamos a hacer por ejemplo vamos a plantar una palmera está aguantando cada vez más vamos a hacer la palmera ¿verdad? esto falta cuerda como siempre para todo hay que hacer falta cuerda una más me falta vamos a seguir cocinando vamos a beber agua comida voy a comer esto perfecto perfecto vamos a quitar la chatarra esta vamos a recoger esto por aquí esto por aquí y vamos a crear cuerda y ahora ya si podremos hacer la palmera creamos esto lo vamos a colocar ¿dónde? lo voy a poner en un lateral porque luego cuando hagamos el segundo piso vamos a dejar ahí vamos a ir por semillas estaban en este y vamos a plantar las semillas aquí y ahora empezará a crecer una una palmera ahí ¿veis? ahí está empezando a crecer y poco a poco irá creciendo vamos a seguir recogiendo objetos mientras cuerda y ya vamos a crear también con lo que tengo aquí ¿qué más podemos crear? nos falta esto por crear ¿no? vale esto es como una especie de jardincito ponelo aquí al lado de la palmera y esto es lo mismo por ejemplo si cogemos esto y lo plantamos pues va a crecer y de cada hemos plantado tres pues recogeríamos seis entonces ya con eso no nos haría falta pescar no nos haría falta solamente coleccionando esa comida bien vamos a ampliar un poco más esto cuerda primero lo tanto esto esto voy a ir haciendo cuerdas me han dado patatas patatas vamos a vamos a darla este de madera voy a crear otro para la comida porque sobra ocho y son diez vale aquí aquí este y vamos a poner aquí la comida que me sobra por ahora voy a dejar arriba lo que está cocinado y abajo lo que no está cocinado esto lo voy a dejar para cocinarlo esto lo voy a dejar para comerlo ahora por cierto me lo voy a comer ya esto lo vamos a cocinar agüita vamos a recoger aquí viene un tonel chatarra comida clavos sobran este ahora es de la chatarra vale aquí vamos a poner cuatro eh 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 me te mato me te mato eh lo he dicho a contra más le dé más carne coge vale que no me deja cocinarlo vale cocina vamos a ponerlo aquí esta comida que sobra ahora la vamos a poner aquí por pronto con esto vamos a tener bastante las semillas las voy a dejar aquí también vamos a crear cuerda pues recolectamos como veis ya esto también ha crecido si queréis lo podemos recoger vamos a crear algo más por aquí más que nada para proteger la parte esta de de la palmera vale vamos a crear otra linterna de esta me falta el vasito de dónde estaba aquí voy a tener más luz y bueno ya que nos queda pues empezar a ir tirando para arriba lo que sí voy a hacer va a ser va a ser proteger esta parte de aquí voy a hacer más cuerdas voy a proteger esta parte de aquí del tiburón poniendo una ahí otra ahí entonces si nos vamos a ir para arriba no voy a sacar ataque por ahí las cuerdas vamos a seguir cocinando agüita necesitamos recolectar más más madera por aquí otra cuerdecita por aquí hay me caí algo está cerca pues bueno vamos a seguir ordenando un poco por aquí por pronto esto no me lo hace falta en este tengo mucha madera en este chatarrilla mira que bien para hacer cuerda vamos a seguir colocando tablas por aquí para proteger las redes del tiburón vamos a cocinar que no me deja cocinar agüita vamos a comer un trozo de carne de tiburón eh tiburón mierda pues necesito cuerdas como siempre perdón madera por aquí chatarra y nada pues como veis al principio está bien porque está está entretenido pero ya se va avanzando un poco se va se va parando un poquillo la cosa se va volviendo un poquito más monótono quiero ver si puedo me han dado semillas este era el de la comida pero están las semillas aquí vamos a traer aquí porque el de la comida era este este es el de la comida y aquí están las semillas vamos a seguir recolectando vamos a seguir recolectando por aquí porque es que necesito puerdas vale vamos a poner otra madera aquí seguimos recolectando más cuerda más cuerda bien pues por lo pronto lo vamos a dejar así vamos a empezar a beber algo de agua de comida estamos bien bien pues entonces ahora nos vamos a la maza y botón derecho y vamos a crear para empezar una escalera la vamos a hacer por ejemplo por ejemplo en esta parte donde la hacemos porque si la hago para allá voy a chocar con la palmera vamos a hacerla y si la pongo aquí con la palmera no voy a poder pasar bien vamos a hacerla aquí por ejemplo y ahora tendríamos que ir construyendo pilares cada cierto me está atacando el tiburón cada dos recuadros no cada o sea este pilar cubriría lo que es el cuadrado alrededor suya vale entonces si este coge hasta aquí el siguiente lo podríamos poner aquí porque cogería esta parte de aquí y esta de aquí vale no sé si me he explicado bien voy a intentar explicarlo mejor ahora subimos por aquí buscamos ahora la parte que pone piso y vale lo vamos colocando tendríamos como el pilar está aquí tendríamos uno por delante y uno por detrás y como ese está allí tendríamos uno por delante y uno por detrás y por los lados lo mismo tendríamos ir colocando bien pues ya tendríamos nuestra primera planta para empezar a colocar cosas por arriba vamos a seguir hemos conseguido seis maderas más vamos a colocar la que nos falta y ahora pues tendríamos que por lo pronto voy a hacer cuerdas madera por aquí chatarra por aquí hoja de palmera por aquí como vamos de comida solar vamos a comer algo vamos a beber agua esto vamos a quitarlo de aquí aquí atrás para no confundirme vamos a poner este a cocinar y vamos a beber agua vamos a recolectar me cago en su perra cara fuera de aquí bicho reparar 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 aquí ahí vamos a recoger cuerdas cuerdas vamos a colocar esto de acá esto de acá la chatarra vamos a cambiarla por los clavos la chatarra vamos a cambiarla por los clavos la chatarra vamos a cambiarla por aquí y vamos a hacer otra fila flotante por aquí vale me he quedado siempre recordad y vigilar la comida no nos vaya a quedar moridos de hambre vale voy a echar carritas por aquí más clavos por aquí esto por aquí vamos a beber un poco de agua vamos a volver a recolectar cuerdas chatarra chatarra vamos a crear la que nos falta aquí vamos a crear más pilares para poder seguir poniendo la parte de arriba como hemos dicho aquí nos faltaría un pilar si queremos seguir construyendo y ahora nos haría falta en esta parte no aquí aquí no nos haría falta no bueno claro es que no tengo tendría que haber ampliado por ahí por pronto vamos a ponerlo por aquí por aquí bien ahí me haría falta tendría que quitar el cofre vamos a seguir haciendo suelos bueno podemos ponerlo aquí aquí ahora me he quedado sin madera voy a recolectar otra vez seguimos haciendo cuerdas vamos el de comida era este vamos a seguir cocinando ah bueno si me falta hacer espérate me falta hacer que esto no lo he dicho me falta hacer el el la chita este vale vamos a crearla con este hacha si os estorba cualquier cosa la podéis quitar por ejemplo ahí me estorba esto le pego con el hacha vale y lo volvéis a tener aquí en el inventario pues ponerlo donde queráis en este caso vamos a ponerlo arriba por ejemplo vamos a ponerlo aquí lo que sea vale eso es el hacha y vamos a seguir recolectando cuerda el tiburón su perra que la siempre me coge ocupado vamos a tubillo vamos a hacer que el suelo estábamos haciendo ¿no? de la parte de arriba uuuh sed que me muero es más que lo he escuchado sed vamos a volver a recolectar voy a comer algo ya que estoy aquí de que esto también aumenta el agua y vamos a esperar bien para beber vamos a poner a cocinar esto vamos a volver a beber vamos a crear cuerdas vamos a seguir ahora ya si eh espérate porque bueno a crear suelo aquí vale un par de ampilares recolectamos natas eso están cocinados por aquí y esto que me están cocinados por aquí todo pronto vamos a seguir necesitamos seguir recolectando están pesaditos desde el trabajo con el teléfono o otra vez me están llamando un segundo bien vamos a seguir voy a terminar de ordenar esto un poco y vamos a parar mañana continuaremos otro ratito para terminar de voy a dejar esto aquí vamos a clastear cuerda aunque me van a hacer falta palmeras la voy a dejar aquí vale venga si por lo dicho lo voy a dejar aquí ya porque ya es tardecito lo vamos a dejar aquí y mañana volvemos desde este mismo punto y continuamos ampliando la barcaza la barcaza